Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Brancovich, para los que no me conocen, y estudié Ingeniería Comercial. Y todos dirán que es Ingeniería Comercial, porque todos me preguntan lo mismo. Pero bueno, voy a empezar por mi paso por la secundaria. Yo fui a la escuela comercial, mi dire, Ana Guía, una genia con la que mantengo relación hasta hoy en día. Me marcó mucho la secundaria porque me encantó. Fue un paso por esta institución que me llenó, me llenó mal. Y bueno, después cuando llegué a quinto, súper perdida, pero súper perdida. No sé si ustedes también están en esa condición algunos, pero yo estaba en quinto, por ahí en agosto, que empiezan las inscripciones en las universidades de Rosario. Y yo no sabía, no sabía qué me gustaba, no tenía ni la menor idea. Si bien uno lleva consigo sus gustos, sus intenciones, sus pasiones, pero yo creo que a los 17 años, porque yo terminé en quinto, creo que a los 17 años uno no puede decir qué quiere ser por el resto de su vida, sin ayuda de absolutamente nadie. Muchos sí, obviamente tienen una pasión marcada desde que nacen o desde algún hecho puntual en la vida, pero yo creo que a los 17 años nos dan una responsabilidad, o 18, una responsabilidad muy grande de decirnos, bueno, tienen que elegir ahora lo que van a hacer el resto de su vida. Yo creo que podemos cambiar un millón de veces lo que queremos ser, porque hasta que no estamos en el momento de decir, bueno, estoy trabajando dentro de una oficina de empleado de tal empresa, yo no sé antes si eso me va a gustar o no hasta que viva la experiencia. O si estoy dando clases en una escuela, por decirles cualquier profesión, ¿no? Si me va a gustar. Porque es muy difícil ponerse en el lugar del otro sin haber vivido la experiencia. Entonces, yo primero quiero que ustedes piensen con libertad realmente qué les apasiona, qué les gusta en el día a día, porque es complicado. Yo como no tenía ni idea qué era lo que me gustaba, qué era lo que quería hacer el resto de mi vida, y ya estaban las inscripciones de todas las facultades y demás, bueno, me inscribí en Contador, en Rosario, y en Arquitectura. Y estaban las inscripciones abiertas y tienen unos meses para inscribirse, y bueno, como eran universidades públicas y estaba la posibilidad de anotarse sin tener que abonar una matrícula y demás, me anoté. Cuando empecé a pensar, me gustaría ser contadora, yo creía que sí, yo creía que sí. Me anoté con Joa, en Arquitectura, que ella es arquitecta, y me gustaría ser arquitecta. O sea, nada que ver encima una carrera con la otra. Pero bueno, yo no sabía, no sabía qué hacer, me anoté en ambas. Y bueno, como estaba tan perdida, en mi casa me dijeron, bueno, si querés, andá y hace un test vocacional, yo digo, ¿alguien me va a decir lo que yo quiero hacer? O sea, me parecía rarísimo. Entonces, bueno, fui a hacerme un test vocacional con una chica que en este caso no era psicóloga. Había estudiado otra carrera y había hecho una especialidad en esto. Me hizo. El test vocacional, astrología, numerología. Recurrí a todo lo que se imaginen porque yo no tenía algo marcado, una pasión. Y entonces, bueno, entre todos estos análisis que me hizo ella, saltó que podía estudiar ingeniería comercial, diseño industrial, comercialización. Como que siempre tuve, después con los años, uno se da cuenta que ya, o sea, yo al elegir arquitectura y contadora, ya estaba eligiendo la parte de diseño y la parte de negocios, de números, que era lo que a mí me gustaba. Pero las tenía por separado y nunca me puse a investigar qué carreras había, qué salida laboral tienen, qué puede hacer uno después con lo que a uno le gusta. Entonces, bueno, terminé estudiando ingeniería comercial en la UAY. Porque, bueno, obviamente no estaba en la universidad pública y tuve que recurrir a la universidad privada. Y la verdad que me encantó. Es una mezcla de administración con marketing, que sería comercialización. Ahora, hoy en día, no está más la carrera. No porque sea vieja, pero porque la sacaron, porque si bien está la carrera administración y está comercialización también en la facultad, entonces por ahí dijeron que seleccionen la que más le gusta. La mía es una mezcla y eso es lo que más me gustaba de mi carrera, que sea una mezcla de todo lo que a mí me gustaba. Y, bueno, cuando salí, lo que estaba bueno de mi facultad es que nos daban muchas herramientas para emprender. Nos capacitaban mucho en lo que sea emprendimientos, en forjar nuestro propio futuro, digamos. En lo que a nosotros nos gustaba, si bien la parte comercial uno tiene una salida laboral tremenda porque puede trabajar en cualquier área. Todas las carreras, todo lo que uno estudie o el negocio que emprenda necesita la parte económica, la parte comercial, la parte de marketing. Porque es totalmente necesaria. Así que, bueno, nos dieron una base muy importante en lo que es emprender, que eso estaba muy bueno. Y, bueno, me recibí con un plan de marketing que ya estaba marcando más o menos lo que a mí me gustaba. Bueno, me vine a San José. Mi idea, me gustó mucho el paso por Rosario, viví con una chica que ni conocía. Todas las experiencias que nos van haciendo como personas también. Y cuando yo me quería volver a San José, no veía otra opción. A mí no me gustaba. Me gustó vivir allá, pero no quería seguir viviendo. Entonces me volví acá y empecé a trabajar en una empresa de acá. O sea, como contadora. Nada que ver. Y pasé por todos los puestos porque iba reemplazando a una persona, reemplacé a otra, reemplacé a otra. Y así estuve un año paseando por la empresa, por todos los puestos y aprendí un montón. Eso está buenísimo también porque no es que, aparte, si ustedes tampoco quieren empezar a estudiar el año que viene y decir, bueno, pruebo con un trabajo a ver si me gusta, también está bueno. O sea, nadie los obliga a decir, bueno, sí o sí, hay que terminar la secundaria, hay que empezar una carrera, después hay que trabajar. No, como que para mí cada uno tiene que tener la libertad de probar y equivocarse y arrancar de nuevo. Y está buenísimo. Y bueno, y trabajé en una empresa un año. Y como ya les digo, todos los puestos. Y después arranqué, emprendí. Y bueno, cuando nadie, en un pueblo, uno piensa, ay no, ¿cómo voy a poder yo hacer esto desde acá? Y hoy tenemos un montón de puertas en el mundo digital para trabajar de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes se imaginen. Y para todo el mundo, ¿no? No hay barreras. Y eso está buenísimo. No piensen que por ser un pibe de pueblo no van a poder llegar a trabajar para multinacionales, por decirles, de cualquier país. Yo hasta trabajé para empresas de México, desde San José de la Esquina. Entonces no hay barreras. Las barreras están solamente en nuestras mentes. Y lo que también quería transmitirles es que no hace falta estudiar una carrera universitaria, una carrera terciaria. Hay oficios también, que están buenísimos. Y ustedes imagínense que, bueno, hoy nos dicen, bueno, la carrera programación es la carrera del momento con la que más plata van a ganar en el futuro y van a trabajar para Estados Unidos y van a cobrar en dólares. Pero si a ustedes no les gusta la carrera, pueden ganar dólares, pero no van a ser felices. Entonces eso no está bueno, levantarse un lunes y decir, ay, otra vez tengo que empezar con esto. Y es horrible. Y está bueno levantarse un lunes y decir, bueno, tengo ganas, ahí empiezo y veo cómo puedo conseguir otro cliente. O levantarme e ir a trabajar en relación de dependencia. Es decir, qué más puedo hacer por esta empresa. Qué otra salida, cómo vender más. Bueno, hay un montón de posibilidades. Y piensen que en el futuro no podemos ser todos programadores, como nos dicen. O estudiar todos carreras digitales o relacionadas a la tecnología. Chicos, después, ¿quién nos va a ir a arreglar el caño que se nos rompió en casa? No va a ir un programador. Entonces, también está bueno que ustedes sepan distinguir que si les gusta un oficio, que van a ser muy buscados en el futuro también, porque no va a venir un robot a arreglarte el baño de tu casa. Entonces, quiero que también se focalicen en eso, que en el pueblo hay un montón de posibilidades. Tenemos carreras terciarias, hay cursos de oficio continuamente en la zona. Y si quieren ir a Rosario o estudiar en otro lado, también está buenísimo si tienen la posibilidad. Así que yo les dejo las puertas abiertas para que me consulten lo que necesiten. Siempre me escriben por Instagram, lo que sea. Y me encanta la idea de que puedan pensar, no solamente en trabajar en relación de dependencia, que si bien está buenísimo, porque hoy en día un trabajo fijo da mucha seguridad, pero también emprender hoy en día es una posibilidad gigante. Así que bueno, los dejo pensando. Y cualquier duda que tengan o si les puedo ayudar en algo, en lo que necesiten, me pueden escribir. Gracias.